Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplop.tk. Como podéis ver, tenemos algún cambio por aquí, alguna cosa distinta, ¿verdad? Pero lo más importante es que estamos en el mazo del suscriptor. Estamos con el mazo de Katindi, Katindi ha mandado uno de esos mazos que tanto me gustan. Un mazo de trasgos, un mazo de goblins en inglés, ¿no? Que no sé a quién se le ocurrió en su día traducir goblin por trasgo. Pero bueno, les pareció buena idea porque en la mitología española austuriana, digamos, existe una criatura similar a un trasgo, o sea, un goblin, perdón, y es el trasgo. Y bueno, por eso le pusieron el nombre, pero yo creo que no hay mucha más razón que esa que yo sepa, ¿no? Bueno, el caso es que un mazo de trasgos no es competitivo, ¿vale? Esa es la realidad, pero me encanta ver construcciones y creaciones un poco en torno a ellos. En este caso no es monorrojo, sino que es rojo-verde, o sea, es grul. Y la versión que nos manda Katindi, pues bueno, parece interesante, parece que puede ser buena, ¿no? Vamos a comentar un poquito las cartas que lleva. Os dejo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Estoy un poco estos días reorganizando un poquito el canal aquí de YouTube. Si notáis que ha habido algún día que no he subido doble vídeo, e incluso ha habido dos días que no he subido vídeo siquiera, pero no os creéis que no me he dado cuenta, y sé que vosotros también os habéis dado cuenta. Es una cosa puntual, es solamente porque estoy intentando reorganizar mi tiempo. Ya sabéis que por las noches hago directo, y el directo me sale mucho mejor hacerlo en Twitch, por eso lo hago en Twitch realmente al fin y al cabo. Así que todas las noches, de lunes a jueves, 10 de la noche, UTC más 1, hora de España. Tenéis el enlace aquí debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv barra magicblock.com. Ahí me podéis encontrar en directo jugando Rankeds. Y ya sabéis que volveremos ahora a la normalidad, doble vídeo diario como siempre, el vídeo normal de por la mañana, el vídeo del mazo del suscriptor por la tarde, todos los días de la semana, los 7 días. Ahora ya volveré a retomar un poco el ritmo, ya digo, está un poco entre que estuve mal, ya sabéis, hace unos días, y que está un poco reorganizando cosillas del canal, no me ha dado tiempo a hacer todo lo que querría, y bueno, es una pequeña pausa, una pequeña pausa, para coger carrerilla y seguir haciéndolo con más fuerza. ¿Para qué llevamos? Pues obviamente, pues esta carta de basura de la Calle de Hojarata se está jugando incluso en los mazos normales de estándard. En los mazos monorrojos, algunas versiones llevan 4 copias de basura de la Calle de Hojarata, pensemos que se puede hacer inbloqueable, tiene prisa, perfecto. Y además es bribón, lo cual genera un pelín de sinergia con el ladrón de los ricos, ¿no? Pero pues en este caso, en este mazo en particular, donde triunfa es porque es trasgo, ¿no? Y por eso lo llevamos. También el mensajero de la antorcha, lo mismo, por 1, 1-1-1 prisa. Ah, y me acuerdo cuando salió el Raging Goblin, que por 1 rojo era un 1-1 prisa, y ya hace muchísimos años, ¿eh? Y ya nos llevamos la mano a la cabeza diciendo, es imposible, es demasiado bueno, por 1-1-1-1 prisa. O sea, cuando eso ha quedado ya muy en el olvido, fijaos que era un 1-1-1 prisa por 1, tiene siempre alguna habilidad extra, y aún así no son buenas cartas, ¿no? Incluso hay por 1 un 2-2 prisa, por un mana rojo, ¿vale? El guía, el Goblin guía, ¿no? Pero pues ya son otras historias, son otras colecciones, son otros formatos de Magic que no tenemos en Magic Arena de momento. Bueno, entonces este tiene prisa y lo puedes sacrificar para dar prisa a otra criatura. Vale, seguimos. Lleva también dos copias de Galia, la Galia de la Danza Infinita. Me gusta mucho esta carta, ya lo sabéis, aquí en el canal la he intentado jugar en varias ocasiones, en diversos mazos. No es Goblin, no es Goblin, pero bueno, aporta algo al mazo que es sencillamente cuando atacas con 3 o más criaturas, digamos que descartas una carta y robas 2. La carta que descartas es al azar, ese es el peligro, pero robas 2, es ventaja de cartas, ¿no? Y en este mazo ocurre mucho que ataques con 2 criaturas, esa es la razón, ¿no? Vale, Trasgo de Zurtá, pues seguramente el Trasgo más potente, coste 2, por 2 o un 3-3, o sea, o un 2-2 prisa, lo que tú prefieras, es muy bueno, es Grul. Eso es la pega, ¿no? Que tienes un doble coste ahí, pero vamos, aparte de eso no hay demasiado problema. En Bosca de Donri, también para defendernos de criaturas del rival, uno de los mejores trucos de combate de estándar. Para decir una carta delimitado, lo que pasa es que, a ver, el limitado de esta carta es bestial. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una carta es bestial en el limitado, es que a lo mejor también es buena en construido, sobre todo en un entorno que haya muchas criaturas. El entorno no tiene demasiadas criaturas, pero hay suficientes monorreds como para que quieras llevar en Bosca de Donri para poder matar las amenazas de esas monorreds, ¿no? Vale, luego llevamos 2 jefes de guerra de la legión, pueden ganar ellos solos partidas contra control, y además otros 4 creen con líder de la calle de Ojalata, o sea que este mazo tiene una gran resiliencia, podríamos decir, puede recuperarse muy bien de, por ejemplo, remolves masivos que te destruyan la mesa, que te maten todas las criaturas o lo que sea, con que juegues un Crenco o juegues un jefe de guerra de la legión, es posible que ellos mismos puedan ganar la partida después de una ira, de un efecto ira de Dios, ya sea ira de la tormenta, ira de calla, o rasgar el cielo, ¿no? Por ejemplo. Además, fijaos que lleva un par de copias de colisión coloso, si le das el más 4 o más 2 a Crenco antes de atacar, va a poner 6 tokens 1-1, ¿vale? Entonces, también mola eso, ¿no? Es una buena jugada. Y con Filo Asco, lo mismo, duplicar o aumentar el daño de Crenco, lo que pasa es que eso no va a ocurrir porque es cuando atacas, o sea, a Filo Asco la juegas más barata después de haber atacado, es decir, después de que esta habilidad esté en la pila. No, pero valdría también, también valdría. Le puedes poner una Filo Asco, sí, porque va la habilidad de la pila de poner contador más 1-1 y poner tokens, y entonces en respuesta juegas el Filo Asco y sí, lo haces crecer. Otro pequeño extra. Y otro pequeño extra, Grunguli. Esta es una de las mejores cartas del Trono del Drain, aún no ha explotado, pero al menos en estándar es cuestión de triunfo, porque es un 3-3, ¿vale? Estadísticas bien, estadísticas normales. Chaman Trasgo, que cuando otra criatura entra en juego, que no sea humano, le pone un contador más 1-1 sobre ella. En este mazo, todas las criaturas son no humanos, o sea, todos los Trasgos que jueguen después de este van a venir más grandes, ¿no? Obviamente esto huele a combo, o sea, bueno, de hecho ya tiene combos, o sea, en otros formatos sí que hay combos con Grunguli, que se han intentado jugar y tal, y no son muy allá, pero tiempo al tiempo hasta que alguien encuentre el combo perfecto de dos o tres cartas que pueda ganar con Grunguli, poniendo contadores más 1-1, porque se me ocurren varias opciones, ¿no? De criaturas con Persistir y cosas por el estilo. Bueno, pasando de ese tema, seguimos con cuatro copias de Reunión de Trasgos. Esta carta sí que es un poco incluso mala para limitado, ¿vale? Pero este es el mazo de adecuados. Imaginad, si tenéis un Grunguli ya en juego y hacéis Reunión de Trasgos, todos los tokens 1-1 que voy a poner realmente son dos dosis, y es cuando la cosa se duplica, o sea, es mucho mejor, ¿no? Qué pena que no sea Conjuro-Trasgo. Hay algunos Conjuros y algunos hechizos tribales que pertenecen a algún tipo de tribu, ¿no? De criatura. Es una pena que esta carta no sea Trasgo porque nos la podríamos encontrar con los Cabecillas Trasgos. Me sorprende que solamente lleve dos copias de Cabecilla Trasgo. Este mazo en Historic tiene que molar más porque en Historic tenemos más Trasgos y mejores Trasgos también que algunos de los que lleva el mazo, pero para estándar, bueno, pues yo llevaría, intentaría forzar las tres o cuatro copias, pero me imagino que Katín ya ha probado el mazo, ya lo ha intentado, pero se ha dado cuenta de que cuatro cabecillas, es un coste cuatro al fin y al cabo, es un poco difícil de conseguir y apuesta más por Grunguli, Krenkos y Jefes de Guerra de Legión. Por cierto, un Krenko después de un Grunguli hace que el Krenko ya entre con un contador más uno y que los tokens que pone no sean un uno, sino que sean dos dosis. Lo mismo pasa con los tokens de Jefe de Guerra. El Grunguli en mesa hace que todo lo que juegues sea mucho, mucho mejor. Y bueno, no me voy a enrollar más, que al final me enrollo demasiado. Así que vamos a jugar unas partiditas en partida mixtosa, lógicamente no es un mazo para andar rankeando, es un mazo pues para divertirse. ¿Dónde está Katín? Aquí lo tengo, Katín. Tengo unos cuantos mazos pendientes de revisar, como unos 30 o 40 mazos de mazo del suscriptor. Me he fundido todos, me he pulido todos, ya no tengo ya más mazos que analizar y ver. Bueno, juguemos. Lo importante yo creo que no es el resultado de las partidas, lo importante es ver si el mazo es suficientemente divertido. Tenemos una buena mano, nos falta la tercera tierra, pero yo creo que la vamos a encontrar con este templo. Ahí está, y sin el templo la hemos encontrado y todo. De hecho más tierras ahora mismo yo creo que... Quiero otra tierra. Me la voy a quedar, me la voy a quedar para asegurarme llegar al cabecilla trasgo. Filoascua y con el cabecilla si encontramos varias criaturas pues también poder jugarlas, ¿no? Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Nos estamos enfrentando... Lo mejor como 3-3 yo creo. Nos estamos enfrentando a un mazo de encantamientos, un mazo de auras. Es un buen mazo al final. ¿Cuál es el problema del mazo de auras? Que tiene un mal pairing contra mazos de control en general. Hay bastantes mazos de control. Nos ataca. ¿Por qué nos atacas? Me lo voy a comer. Tiene bastantes trucos, o sea, no sé qué trucos llevará, pero el mazo del rival es un mazo que en general tiene bastantes trucos. Así que no voy a andarme con muchas tonterías. ¿Sabéis una cosa? Grunguli primero y luego jefe de guerra de legión. ¿Puede molar? Vamos a atacar primero a ver si hace algo. Creo que le podemos ganar básicamente sobrepasándole. Él puede que haga una campeona setesana y empiece a robar cartas a lo loco, ¿vale? Pero que nosotros, yo que sé, podamos meter en mesa siete, ocho, trasgos, diez, trasgos, yo que sé, una burrada gracias al cabecilla, al jefe de guerra, potenciados con el Grunguli, filoascua y acabemos sobrepasándole. Muy duro, ¿veis? Es que... Esto es muy duro. Es un 4-4 en un club y tal. Y encima ha robado carta. Nos bloqueamos. Menos mal que no tiene ojos de loca. Venga, vamos a meter ya el jefe de guerra de la legión, que entra como 3-3 directamente. Vamos a atacar con todo. El token entra con un contador más uno más uno. Es un ataque de ocho. Tierra girada. Y el siguiente turno lo que podemos hacer es Trasgo de Zurtá con Prisa más Filoascua. Es que tiene 15 vidas. Tiene muchas, muchas vidas y va a ganar como mínimo... Ha perdido el turno, digamos, entre comillas, ¿vale? Me de momento mete 5 solamente. Vale, gana 5, sube a 20. Wow. Atacamos con 4 criaturas. Porque esto pone un token más. O sea, podemos hacer o Filoascua o Trasgo de Zurtá. 1, 2, 3, 4... Con Filoascua pegaríamos 4 y 4, 8. No matamos tampoco con Filoascua. Así que voy a meter el Trasgo de Zurtá este turno y la Filoascua al siguiente. Esto da igual. Vas a hacer exactamente lo mismo. El contador más uno... O sea, pinches y pinchas el grongulio, pinchas el otro, se hacen las dos cosas igualmente. Vale, como digo, un ataque muy fuerte. Aquí el problema sería que él nos atacase de 9, que es fácil, ¿vale? Con las cartas que ha ido robando, al 6 de 5, 5, todo lo que reluce, vínculo vital, etcétera, etcétera. No es imposible. Lo que pasa es que nosotros tenemos un ataque muy fuerte. Si robamos tierra, podríamos hacer Cabecilla más Filoascua. Ganará vidas, ¿no? 4 vidas son las que gana. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Ha ganado las vidas, efectivamente, más otras 5. Yo creo que nosotros podemos atacar 20 fácilmente el siguiente turno. A ver si el que ataca es él. Sí, sí que ataca, no bloqueamos. No me digas que nos matas. Puede que tenga dos bendiciones de cara a metre y nos gane. ¿Tendríamos que haber bloqueado? Puede ser. Puede ser que tendríamos que haber bloqueado. De todas maneras, habíamos perdido... No, no habíamos perdido. Podríamos haber hecho un bloqueado. ¿Tendríamos que haber bloqueado? No, no teníamos que bloquear. Yo creo que no teníamos que bloquear. Ha sido mala suerte. No teníamos que bloquear porque... El bloqueo seguramente nos imposibilitaba ganar el siguiente turno, en el siguiente ataque. Nos mataba el bicho, él no perdía su bicho, ganaba 5 vidas igualmente o más. Y realmente, bueno, son partidas que se pierden. O sea, era muy poco probable que tuviese doble bendición de cara a metre. ¿La ha tenido? Pues has perdido. Que pierdas una partida no significa que lo hayas hecho mal. Hay veces que la jugada correcta te lleva a la derrota. ¿Pero por qué? Porque a veces la jugada correcta te va a hacer ganar, pongamos, el 60% de las veces. Pero perder el 40%, pues hemos caído en ese 40% en el que hemos perdido. De todas maneras, lo de siempre. Ha salido el rival. Si hubiésemos salido nosotros, le habríamos ganado, sin duda. Hemos visto la partida, esa partida la habríamos ganado si hubiésemos salido nosotros. Habríamos sido todo un turno antes que él, ¿no? Este ataque que él estaba haciendo habría llegado después de nuestro ataque, del siguiente turno, me explico, ¿no? Lo mismo esta partida. Al salir nuestro rival, vamos a ir siempre un turno por detrás. Por eso no hagáis, tampoco saquéis conclusiones muy definitivas de estos vídeos. De, oh, es que has perdido a las 4. Es que no he salido ninguna. Y lo digo siempre. Cuando no sales en una partida, tu probabilidad, tu win rate, se desploma. O sea, es decir, cogéis estadísticas de victoria y la probabilidad de ganar saliendo, a lo mejor, es del 70% con cualquier mazo. Doble azul, ¿eh? Lo voy a meter con prisa. A ver qué es lo que tienes. Porque puede tener un ladronzuel y subirme la mano otra vez. Así por lo menos le esfuerzo a hacerlo. Vale. Es que, a ver, con doble azul, lo más peligroso que te puede hacer así en principio es ladronzuel atrevido. Entonces, igual, pues metemos ya presión desde el principio y empezamos a hacer perder vidas porque siempre va a ser una de las dificultades a las que se va a enfrentar un mazo mono azul, ¿no? Perder muchas vidas al principio y sobrepasarle. Ahora ya lo siguiente que juguemos es casi seguro que se va a comer un counter. Bueno, afortunadamente tenemos dos lumbulis y son legendarios. Ah, pues ha entrado. Ahora viene el ladronzuel. Pero tampoco te importa que te lo contraré este, ya digo, teniendo dos y siendo legendario, pues bueno. O sea, somos conscientes de que nos va a contrarrestar o subir a la mano. Es lo que... Esta jugada ya sabíamos que iba a pasar. Pues parece que es una mono blue tempo que se ha quedado atascada en tres tierras. Voy a volver a atacar con paciencia. Y vamos a volver a meter el grumuli en mesa. A ver si lo contraré esta o no lo contraré esta. Pero ya digo, ese atrasco de zurta ha ido metiendo de dos en dos. Si hubiésemos jugado como 3-3, ¿qué habría pasado? No estoy seguro, la verdad. Bueno, él ya sabe que lo teníamos en mano. Puede contrarrestarlo. No lo contrarresta. Puede tener otro ladronzuelo. O jugar simplemente su ladronzuelo al final del turno. De acuerdo. Bueno, pues el siguiente turno tendremos cinco de maná. Ah, no, si no es mono azul. No era mono azul. Curioso. Vale, aquí va el cebo, ¿vale? O sea, el cebo es... No sé por qué no ha atacado si no puede bloquearnos en principio. Cebo, ¿quieres contrarrestar este mensajero de la antorcha? Se va a ver muy acuciado, ¿no? Porque tiene... No está mal. Nos mata el grungulí. Pero de ahí, bueno. Se va a ver un poco, digamos, sobrepasado por lo que viene a continuación. Creo que va a meter al jefe de la legión, ya. No puede bloquear. Le podría haber dado incluso prisa sacrificando el mensajero de la antorcha. Bueno, da igual. En cualquier caso, el siguiente turno hacemos grungulí. Lo tiene que contrarrestar. Y si lo contrarresta, filoascua. Y si no contrarresta el grungulí, pues nos contrarresta la filoascua, supongo. Vale. Otro estallido de ral, que es una jugada meh, porque le supone gastar el turno completo en ello. Además, ni siquiera lo está haciendo en nuestro turno. Lo está haciendo en su propio turno, en su propia fase principal, en busca de tierras, supongo. Aquí se nos está parando y no sé por qué nos está atacando. Bueno, antes no atacó, supongo que se lo olvidó, no se dio cuenta. Pero no puede bloquear. Criaturas que no huelen. Vale, pues aquí es donde creo que se acaba la partida, ¿no? Podemos hacer... Me está girando mal la estira, si os fijáis. Nada, da igual cómo las giremos a la que me di cuenta. Vamos a meter filoascua y ya está, ¿no? Creo que matamos. Serían 3 y 3, 6 y 2, 8, ¿no? No lo matamos. No me convence ninguna de las dos jugadas, pero bueno. Puede tener un landsamon. Y como puede tener un landsamon, vamos a atacar y ya está. Podría haber sacrificado el mensajero y darle prisa al grunguli. Es que me temo que tiene un landsamon en una invocación. Entonces si hago filoascua y me lo sube a la mano, habríamos... Ahí sí que habríamos perdido el turno entero. Lo hacemos de esta manera. No me la juego tampoco a lo mismo. Si sacrifico el mensajero para darle prisa al grunguli y me hace el landsamon, lo mismo. La ha liado, entonces no convenía en ningún caso hacerlo, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver qué es lo que hace. Se sigue atacando, lógicamente. Lo peor que puede venir ahora es un Gatwick. Pero es que aún así tendría que girarse entero y le quedan 6 vidas. Así que girarse no es bueno. Uh, eso sí es bueno. Lleva ir a la tormenta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque ahora viene una de las jugadas guapas, que es grunguli. Margin de Trasgos. Es la primera y pone solamente un token. Qué mala es esta carta. Vale, nos sube el grunguli a la mano en respuesta. O sea, pone dos tokens, perdón. Pone dos tokens single. ¿Es la primera? Sí, ¿no? Es así como funciona. Vale, pues estamos en problemas. Si nos contrae está el grunguli. Esto nos mata en dos ataques. No podemos atacar. Esperemos que él tampoco pueda atacar. Es curioso llevar ir a la tormenta combinada con ladronzoros atrevidos y dracoschis por lo que antes. O sea, es una I-Z de control más bien, ¿no? No me estaría a ver a un I-Z incluso en mesa. Otra vez en su fase principal se vuelve a girar prácticamente entero. Ahora solamente es para robar cartas. No nos mata ningún bicho. Y es posible que ataque. Si ataca, sería muy mala señal. No ataca. Eso es buena señal, claro. Nosotros somos los que tenemos que atacar, pero aquí no es la balear. Voy a jugar esto antes de atacar. A ver si lo controla esta, o a ver si se gira, o... Y en función de lo que haga, vale. Atacamos. Con que tenga un ladronzuelo, un ansamón, cualquier cosita nos la lía. Pero bueno, hay que intentarlo. Vamos a poner esa filoascua sobre Grunguli. Si no... O sea, vamos a poner a Grunguli. En cualquier caso, el siguiente turno tenemos un ataque bastante letal con todos estos tokens. Salvo que tenga también un barrido de llamas, por ejemplo, o algo así. Vale, nos mata un tokencito. Eso significa que ha perdido, entonces. O se queda uno, o se queda uno. Como haga ira de la tormenta otra vez y nos mate todo. Tendríamos que topdequearnos a algún bicho 1-1 con prisa. Esos que tenemos varios. Llevamos 7, creo, ¿no? Son en listado del mazo. 4 cartas en mano. Tiene todavía una perspicacia de alquimista. 9 tierras. O sea, es decir, él todavía puede hacer cosas. La juega desde la mano, la perspicacia. Le quedan 5 tierras. ¿Habrá topdequeado la ira de la tormenta? Es muy probable. Le quedan... Vale, pues no. No ha topdequeado o no ha encontrado esa ira de la tormenta. Por tanto, al final, ha perdido. Hasta... Oh, ha habido un momento que pensé que nos remontaba, ¿eh? Después de esa ira de la tormenta y luego el... El Draco Chisporoteante me he temido lo peor. Venga, vamos a por una partidita más. Vamos 1-1. Bastante bien. La primera, te digo, si hubiésemos salido la... La habríamos dado, yo creo, esa partida. Y... Y esta, bueno. Esta yo creo que son un buen peirin. ¿De acuerdo? O sea, este IZ... Es un mazo que está muy a la espera. Y sí, depende... Tiene esas iras de la tormenta, pero lo que he comentado. Tal como está planteado el mazo, se mata sus dracos, sus ladrones, suelos atrevidos, etcétera, etcétera, ¿no? El mazo verde-blanco de antes está más bien igualado, ¿no? Depende un poco de la salida de cada uno. No me he fijado mucho. No me he fijado mucho si con este... Con este cambio que he hecho de cámara, ya veis ahí el fondo verde otra vez, he vuelto a ello. No sé si me he fijado. No me he fijado si estoy tapando mucho la mano, la partida o algo, ¿eh? Uf, sale otra vez nuestro oponente. Bueno, tres partidas, no hemos salido en ninguna. Sí, tapo un poquitito, ¿verdad? No quiero tampoco echarme más hacia la derecha porque ya desaparezco. Pero un poquito más pequeñito, ahí yo creo que estamos bien. Y no me vengáis, ¡patre, quiero apuntar al otro lado! No, este es el lado, este es el sitio. Verde-negro. Muchas tierras tenemos, demasiadas tierras. Hemos comenzado con cuatro tierras y hemos robado otra. Espero no robar más tierras. La Galia es como otro... Uf, interesante se creen con... Vale, es una Sultai Ramp, seguramente. Él no va a jugar nada. Voy a meter esto como 3-3 en mesa. Porque es un mazo que lleva algunas criaturas. No sé exactamente cuáles puede llevar. Depende del listado, de la versión. Cada uno, bueno, puede variar un poquito. Pero creo que contra él es mejor un 3-3. ¿Llevará Ritual de lo Jin? Me la juego. Es que... El Krenko está muy bien, pero es muy posible que tenga algún... Algún removal específico él. Voy a realizar la versión. Espero que no nos descartemos el Krenko. Tenemos cinco cartas en mano. Vale, la otra Galia. Perfecto. Y hemos robado un jefe y una emboscada de Don Rival. Esta partida pinta muy bien. Y no nos confiemos, porque él ha salido lento. Él ha salido lento. Pero esto puede cambiar de un momento para otro. Para Agurio del Mar, ya digo, puede llevar incluso Ritual de lo Jin. Si lleva Ritual de lo Jin, nos mata todo. Pero bueno, tendríamos justo a continuación a un Krenko o un jefe de grada de la legión, que es una muy buena jugada, para dar continuidad a un Ritual de lo Jin. Eso sí, nos habría hecho el 3x1, ¿vale? Ese es el problema. A ver qué tiene el coste 4, porque este va a ser el turno crucial, en el cual o nos gana la partida de nosotros... Vale. Va a buscar alguna criatura de coste 3. Qué criatura de coste 3 puede llevar, que sea realmente peligrosa para nosotros. Ah, el campeón es etesana. Eso hay que matarlo. Afortunadamente, podemos matarlo bien. Lo voy a meter con prisa, porque hacemos más daño. O sea, que no es una Sultai Ramp o una Sultai Control, sino que es más bien una... Sí, venga, va. Me ha descartado el jefe de guerra, pero bueno, robamos otras dos cartas y digo que merece la pena. Es una Sultai de encarnación enigmática. Un mazo que prometía mucho, o al menos parecía que podía tener potencial, pero se ha quedado un poco ahí en un segundo o tercer plano incluso, digamos. Vale, ahora puede sacrificar permanente de coste 4, encantamiento de coste 4 y buscar criatura de coste 5. Se me ocurre que yo juego un caballero, el caballero negro, que mata una criatura... No, no va a matar una criatura porque tiene que sacrificar otra. ¿Qué criatura de coste 5 podría frenar lo que tenemos nosotros en mesa? Claro, Niña Masacre, ¿cómo no se me ha ocurrido? ¿Cómo no he pensado? Niña Masacre, además que las llevará... O sea, las Sultaiis todas llevan Niña Masacre, muy buena. Nos ha hecho una Niña Masacre épica. Bueno, no pasa mucho tampoco, no pasa nada, no es el fin del mundo, porque sí, no tiene otra respuesta a esto, el Krenko más la colisión. Ajá. También tiene un Trostani. ¡Guau! No me lo esperaba en absoluto. En absoluto, nada parecido. Una encarnación sacrifica a la otra, ¿vale? Y entonces las dos encarnaciones son sacrificadas buscando dos criaturas de coste 5. Pues veis, no sé por qué este mazo, el mazo lo estaba comentando, la Sultai de encarnación enigmática que pareció un mazo así, que ha quedado como en segundo plano. No entiendo muy bien por qué ha quedado tan en segundo plano, cuando realmente no es mal mazo, como acabamos de ver, la paliza que nos ha pegado ha sido bastante grande, ¿no? Vale, aquí esto no lo tenemos que comer. Y la cuestión es, si no tiene un removal directo para este Krenko y podemos hacerle un más 4 o más 2 antes de atacar, la vamos a liar bastante. Aunque va a depender de que robemos un Grunguli también. En esta partida hemos robado muchísimas tierras, también es cierto. Podríamos matar el Pastor de Pesadillas. Lo voy a hacer antes de atacar. Qué pena no tener ese Grunguli, ¿eh? Habría molado, ¿no? Habría molado, pero sin el Grunguli no vamos a poder ganar. Arrolla, ¿vale? Arrolla. Más 4 o más 2 y arrolla. Si le matamos línea de masacre, vuelve al juego. ¿Y cuánto mataría? Volvería como 1-1, se moriría ella, moriría todos estos. Yo creo que haríamos un barrido de mesa interesante. Claro que el Trostani también volvería colocando otros dos tokens 1-1. Después de morir. Así que lo más inteligente es matar el Trostani. Matamos al Trostani. Que vuelve, por cierto. Claro, si es que da igual al que mate, vuelve igualmente. Nada nos servía, nada nos servía. Hemos perdido la partida. Venga, vamos a jugar una última partida. Vamos a jugar una última partida. ¿Cómo vamos? Vamos 1-2, al menos para que nos quedemos con el 2-2. Esta partida, ha habido un momento que pensaba que la teníamos ganada. Ha hecho doble encarnación enigmática a Niña Masacre y Trostani y nos ha dado la vuelta completamente a la partida. No había pensado, joder, no sé cómo no me he acordado de la Niña Masacre. Básicamente porque he pensado desde el principio que era una Sultai Ramp. La Sultai Ramp puede llevar una copia o dos de Niña Masacre a random. Pero claro, con la encarnación enigmática, aunque lleve una, se la va a buscar. Esa doble encarnación enigmática ha sido muy buena. Primera partida que salimos. Partida que salimos, victoria segura. Nos falta maná, nos falta la tercera tierra, pero me la voy a quedar. O sea, esta mano, con que robemos la tercera tierra, la podemos ganar. Y no voy a desprezar la única partida en la cual hemos salido, de las cuatro partidas. ¡Guau! Buena noticia. Encima tierra girada, que no nos importa en este turno. Galia, queremos esa Galia. ¿Sabéis qué? A lo mejor no queremos esa Galia y lo que queremos son reuniones de trasgos, nada más. Voy a meterla para abajo. Siguiente turno, está claro que lo que tenemos que hacer es Grunguli. Y luego ya partiréis, reunión de trasgos, reunión de trasgos. Vale, vale, es otra verde blanca de encantamientos. Nos tenemos que vengar. Antes nos ganó porque salió ella. Vale. Para ser un mazo de trasgos es un poquito lento. Es un poquito lento porque, fijaos, haces tercer turno Grunguli. Cuarto turno es cuando empiezas a hacer cosas un poco molonas, ¿no? Ahora, juegue lo que juegue. Si juega una criatura, la vamos a matar con las emboscadas. Es que, si juega una campeona setesana así, de cara, va a morir, lógicamente, esa campeona setesana. Lo cual me hace pensar que tampoco tiene una protección para esa campeona setesana y por eso la juega. Dice, si no puedo protegerla, ¿para qué voy a esperar un turno? La juego ya y si la mata, pues la mata. Obviamente no puedo dejar vivo esto, o sea, no dejéis vivo nunca una campeona setesana porque... Es una pena que perdamos el turno en esto, pero es obligatorio hacerlo. Vale. Siguiente turno. Si robamos tierra, podemos hacer reunión de trasgos más emboscada de Domri, que sería lo ideal, ¿no? Igual, lo mismo. Lo suyo sería aquí matar este león de pelaje de bronce otra vez con el Grumbully, pero si robamos tierra sería mucho mejor. Vale, en este momento tiene dos de mana enderezados, es que no me había fijado. Tiene dos de mana enderezados, así que puede darle indestructible. Así que no nos sirve. Y si meto el cabecilla de trasgos de taco con todo y seguimos metiendo presión. Bueno, depende de la cantidad de trasgos que encontremos. Vale. Lo que quiero decir es que si me bloquea el cabecilla... Joder, qué mal. Un trasgo de Zurtá. Ojo, pero esto va al cementerio, ¿no? ¿O cómo va? Ah, no, las pone en el fondo de la biblioteca, qué pena. Vamos a atacar con todo. Vamos a atacar con todo porque, bueno, le pasan otros cinco, baja ya siete. Y yo creo que esta reunión de trasgos más el trasgo de Zurtá sirve a más la quinta tierra. O, si quiere hacer cosas, también tiene que girarse. También le quedan siete vidas. Y tenemos una basura de la Calle de Ojalata, ojo. O sea, que es imbloqueable, quiero decir. Me preocupa la Alseide, ¿no? Que ya nos pasó en la partida anterior. ¿Veis? El turno anterior teníamos que atacar. Lo que no puede hacer es que haya enderezado en la meta de represión y dejarle con doce vidas, ¿no? Y que jugase además igualmente la Alseide y tuviese el león de pelaje de bronce en juego. Vale, vamos a matar la Evasora. No es un gran problema, realmente. Pero somos nosotros los que podemos ahora, digamos, un poco... ¡Ah, qué lástima! ¿Podemos hacer emboscada de Donri? ¿O no? Nada, vamos a hacer unión de los trasgos este turno. Que ponemos un par de toques en estos dos. Vamos a pasar el turno. Y el siguiente turno, pues a lo mejor hacemos ya así el Filovascua, ¿no? Podemos meter, de hecho, con prisa, trasgo de Zurtá. Si robamos tierra... Incluso sin robar tierra nos daría. No está mal, pero aquí se ha girado entero, ¿veis? Aquí ya es donde él se mete en un problema. Sí que es cierto que tiene el Arconte, que tiene vínculo vital. Pero nosotros tenemos Filovascua. Es más, podemos incluso hacer emboscada de Donri sobre el Arconte y atacar igualmente. Bueno, lo que pasa es que tiene Alseide. Ese es el problema, ¿no? Lo metemos con prisa, Filovascua y a ver cómo bloquea. Creo que... Bueno, va a ganar cuatro vidas, ¿vale? Con el doble bloqueo. Él supongo que se imagina lo que viene, porque este mazo siempre... Estos mazos, Gruul, Monorred o lo que sea, siempre funcionan exactamente igual. Entonces, digamos, como que no tiene un bloqueo fácil. Ajá, ¿vale? Bien, pues si le damos Filovascua al Grunguli, no ganamos tampoco, ¿verdad? Creo que le matamos. No he echado las cuentas precisas, ¿no? Pero esto le va a meter 10, que van a ser 9. No gana vida de aquí. Y otros dos, 11. Y él va a ganar 3 vidillas. Por tanto, creo que muere. Sí, sí, muere, muere. Muere, perfecto. Vale. Pues nos hemos vengado, nos hemos vengado. Esta partida si hubiese salido él, nos habría ganado. Pero al haber salido... Porque nos remontaba, ¿eh? Ese Arconte con 3 cartas en mano. Y el encantamiento este de robar cartas nos remontaba seguro. Nos habría ganado la partida si hubiese salido él. Habría obtenido la ventaja de cartas. Ya digo lo que... Lo que digo siempre, ¿no? Ah, es lo malo del Best of One. Por eso yo, mi opinión, ya lo he comentado alguna vez. Creo que en lugar de tanto London Mulligan, cambiar el Mulligan. Porque cambiaron el Mulligan no hace mucho, hace unos meses. A ver si mejoraban el tema de que no sea tan aleatoria que quien sale gana, básicamente, ¿no? Lo que tienen que hacer es algo distinto. No cambiar el tipo de Mulligan, sino tienen que ir a la raíz del juego. Desde hace 25 años el juego funciona exactamente igual. Es decir, cada jugador roba 7 cartas, el que empieza no roba carta extra y el que no empieza sí roba carta extra, ¿vale? Pues parece que esa no es una ventaja suficiente, el hecho de robar una carta extra. O sea, que es decir, eso es lo que tiene que cambiar. Que el que empieza robe 6 y el que no robe 7 más 1, 8 o algo por el estilo. O que pueda jugar 2 tierras el primer turno. O, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Que no es suficiente ventaja y eso hace que Best of One sea un formato demasiado random, con demasiada varianza, ¿no? Y al final muy frustrante, ¿no? Bueno, ahí es donde deberían empezar a toquetear las cosas. Bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Muchas gracias a Katin por haber enviado este mazo. Me ha gustado mucho. Es con lo que yo me divierto el paso del rato. Me lo paso muy bien con este tipo de mazos. Espero que os haya gustado a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!